La situación que ocurrió la semana pasada en la pista es grave, desde luego, pero es puntual. Y creo que esa distorsión se puede resolver coordinando mejor ese tipo de circunstancias con el aeropuerto del norte. Es decir, que norte y sur en esas circunstancias funcionan como un solo aeropuerto. Y eso yo creo que es un trabajo que AENA puede y debe hacer para, en caso de accidente, como lo que ocurrió la semana pasada, la terminal del norte y la pista del norte actúan como aeropuerto de resguardo frente a esa situación. Lo que ocurre todos los días es la incomodidad que tiene la terminal del sur. Eso no pasa puntualmente un día, sino que todos los días hoy tenemos problemas en la terminal del sur, igual que ayer, igual que anteriores, igual que mañana, igual que pasado. Por lo tanto, para nosotros es una urgencia resolver ese asunto. Y lo que encontramos en AENA, desgraciadamente, son bastante refractarios a las propuestas que nosotros hacemos. A pesar de que ha habido varias reuniones en donde le estamos planteando soluciones más ambiciosas respecto a la terminal, AENA sigue sin atender lo que el cabildo le pone encima de la mesa. Y es la situación en la que nos encontramos. Yo voy a tener en breve una nueva reunión con el presidente de AENA. Hemos ya trabajado, tuvimos una primera reunión junto al Gobierno de Canarias. Se ha hecho un trabajo técnico que lamentablemente AENA no ha atendido. Al final siguen con su plan de trabajo y no nos parece suficiente. Y ahora tendré otra reunión con el presidente de AENA. Y yo anuncié que nuestra posición, en caso de que AENA no atienda a eso, es colocarlo en la agenda de la negociación de los presupuestos del Estado del año que viene. Y eso, mi posición política como presidente del cabildo, ante mi formación política de la coalición Canarias, va a ser esa. Esa.